Soy Volumen, Rosalán y Canalito Lía de Soy Al ritmo de los barrios, bebé Y si te beso, no Y si te llevo a las bocinas, no Y si te llevo, compañía, sí Ahora, la banda que mueve, es Santiago En el noventa y siete, el móvil, su amor y vicky Repel de Samanlucas, Cristianulo del hermoso Tania Choleta, Zandilla, su amor y lleva Barbasol, su amor y trenes de su taja El chapa, su pequeño salvador ¡Timpialo! ¡Timpialo! ¡Ahora! Ricky, de Insurgente, también Papié, ¡ay! Diablitos de la cumbia Cuando estoy contigo, me siento original Para los contadores, no me jesús Soy El tigre Mario Ponce ¿Qué más? El alo trichín Para el hielo Camino y la explica igual Cuando estoy contigo, me siento original Tayari Ya, ya Y el Edgar Dale a mané, dale a mané Pequeña mochi ¡Ey! 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 Chaparrita de sabor ¡Ey! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.